Traigo mi pico filoto y se los voy a ensartar Aunque me incitan, no se los he de sacar Disculpen ustedes, estoy practicando para la voz México Ya tengo mi versión de Felices los Cuatro Pique y Pique Mi nombre es Marco Piquetes Soy un zancudo y me dedico a picar Como todos los mosquitos Bueno, no todos Los casados casi ni pican Por lo menos no con sus esposas En cambio yo me la paso pique y pique Hasta parezco productor de Hollywood Pero yo no las acoso, las conquisto Primero les doy un beso en su piquito Y luego, ya que ellas quieren, ya que las convenzo Las agarro de piquito en precipicio He de confesarles que aunque soy un mosquito bien dotado Y eso que hace frío, eh Pues, tengo problemas para picar Y eso me pone muy triste Y me hace sentir de la chingada Espérame, espérame, espérame Ya estoy a toda madre Y no es que necesite Viagra Soy una especie en peligro de reproducción Digo, de extinción Con eso del zika, el chikungunya y esas cosas La gente me ve y luego, luego me quiere madrear Me quiere matar Me confunden con mis parientes Esos que no pican rico Tampoco soy un zancudo anófeles Prestenme atención Soy un mosquito de esos que pica y deja ronchas Si no, pregúntenle a sus hermanas La gente ve mosco Y luego, luego sacan el matamosca si te quieren madrear O prenden el raigolito De nada, Johnson Ay, aunque ese sí me gusta que lo prendan Porque me pongo bien loco Y empiezo a volar lento Hasta me siento en concierto del tri ¡Que embariguanes en la legaliguana! Me acabo de acordar de un chiste Que no tiene nada que ver con lo que estoy platicando Resulta que estaba Pepito fumándose un churro Y luego llega Este... Ya se me olvidó Aunque acaba, pero... ¿En qué estaba? Ah, sí, que estoy en busca del amor Ya quiero sentar el pico Pero no encuentro a ninguna mosca que me corresponda Hasta me meto en Tinder Pero ahí encuentro pura mosca muerta Seres humanos Si me sienten cerca de ustedes Y escuchan que le hago No se saquen de onda Es la danza del apareamiento Estoy buscando dónde poner mis huevecillos Una vez los tuve que poner adentro del refri Porque hacía mucho calorcito ¡Ah, caray! Ya me voy Que ahí anda una mosca panteonera Y me está coqueteando Me está haciendo así Con sus patitas Y eso en el lenguaje de las moscas Significa ¡Ven a mi caca echar pasión! O sea que esta noche Será pancho Digo, marco Si les gustó el video Píquenle aquí abajo Yo también ya me voy a picarle aquí abajo ¡Ven mosca!